¡Muy buenas tardes! Dios les bendiga a todos los hermanos en Cristo y a todo el liderazgo del Señor Bueno, quiero decirle, amado, que el Congreso fue todo un éxito El Congreso Cristo Libera, que se tuvo en el día de ayer y lo que recibimos ahí fue una herramienta muy poderosa para nuestras vidas Por favor, graben lo que el presidente de la confraternidad va a decir o está diciendo, grabenlo y compártanlo a todo el mundo porque es un presidente de la confraternidad Es un hombre de una posición alta que el Señor lo colocó ahí Y es importante entender lo que él dice porque esto va para el mundo entero ¿Ok? Estamos a glorificar el nombre de Jesús y que los otros pastores Presidentes de la confraternidad, sepan sepan esto, sepan esto Y que más que lo diga otro compañero de ellos Otro presidente de la confraternidad de ahí en Venezuela Así que, grabenlo, grabenlo Vamos a compartir, vamos a compartir Vamos a compartir, sigamos Que si la tomamos y la ponemos por obra va a ser de gran resultado, de gran bendición para, primeramente para uno y para el resto de la iglesia Yo fui, recibí y lo puse en práctica ¿Cuándo hoy? Hoy, el domingo estuvimos practicando y vimos los resultados poderosos como Dios se comenzó a manifestar de una manera poderosa liberando a la gente vimos personas siendo sanadas siendo restauradas siendo libres y fue impactante lo que hoy vimos hoy domingo sin tocar la gente eso es sin tocar la gente solo ministrando del altar declarando haciendo la oración correspondiente para que las personas primero hicimos la la oración de arrepentimiento la oración pidiendo perdón al Señor eso es lo que aprendió y después comenzamos a operar sobre los espíritus que estaban ya ahí que operan en las personas ¿verdad? y dándole las órdenes y después dejamos que cada persona comenzara a expulsar ellos mismos a echar fuera todo aquello que estaba oprimiendo su vida que estaba sintiendo en su cuerpo dolores enfermedades y todo lo que estaba lo que estaba existiendo y comenzamos a ver las manifestaciones como Satanás tenía gente oprimida ahora vemos gente libre en el nombre de Jesús tremendo doctor tremendo doctor y la gente ¿qué dijo la congregación? ¿contenta? contenta la gente contenta tan contenta porque ven que hay un resultado es inmediato no es para mañana es ya la persona que no podía levantar estaba una persona que no podía levantar el brazo y cuando salió salió levantando su brazo se fue el dolor de la espalda ya no lo sentía bueno fue tremendo hubieron muchas manifestaciones gracias al señor que Dios sobró poderosa wow pastor mi hermano apóstol usted aquí dígale a la persona que usted es presidente de la confraternidad por favor puede mencionar esa parte por favor sí como presidente de la fraternidad de pastores de puerto cabello de venezuela animamos acá a los pastores de la comunidad que tomen esta herramienta esto es algo bíblico lo que pasa es que muchas veces este nosotros lo leemos por encima y no vamos a la profundidad hoy por lo menos me tocó ministrar cerca de la mujer encolvada 18 años dice que había un espíritu de enfermedad que estaba sobre la mujer y la tenía encolvada Jesús apenas la vio y tuvo compasión por ella la llamó dice yo me imagino que el maestro nunca la había llamado el sacerdote pero Jesús ese día estaba ministrando en la sinagoga y la llamó y dice que inmediatamente le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y dice que la tocó le puso la mano y esa mujer inmediatamente recibió liberación inmediatamente comenzó a glorificar y alabar al señor eso es ser libre esos son resultados de la liberación así que bueno invitamos a todos los pastores amigos que abracen esta herramienta que va a ser de gran bendición comencemos por casa y después vayamos afuera a hacer el trabajo que el señor nos mandó tenemos una tarea grande un gran desafío poderlo hacer y eso era lo que Jesús hacía Jesús Jesús iba donde estaba la necesidad yo creo que la iglesia tiene que darle respuesta al mundo al pueblo donde está la necesidad no solamente Jesús llevaba el evangelio hay cuatro partes muy importantes en esa enseñanza dice que Jesús predicaba Jesús enseñaba Jesús sanaba y Jesús echaba fuera demonios cuatro principios fundamentales verdad que la iglesia tiene esa tarea de hacerlo predicar enseñar sanar y liberar a la gente ese es el modelo ese es el modelo si hacemos eso pastor miren las multitudes nos van a seguir aleluya aleluya wow wow gracias gracias wow santa cruz puerto cabello venezuela cristo libera